Señor de Dios, cuando podemos sentir esa presencia, cierre sus ojitos ahí, cierre sus ojos ahí, no convence, por favor. Doy gloria a Dios por esta profeta que Dios está levantando, le lluvia, que Dios la siga usando, le lluvia, y que siga levantando más pasos útiles que el que el que el humano. Cierre sus ojos ahí, gracias a Jesús, hasta aquí me has ayudado, gracias a Jesús, tu recente Señor, te ama a Jesús, rey de mi casa de luz, tu venida en nuestro ser. Te adoramos, te adoramos, póngase en comunión a Él, póngase en comunión a Él, te voy a adorar Espíritu Santo, te voy a adorar, te voy a adorar, aunque no tengamos fuertes, se nos vamos a amar. Te adoramos, gracias por estar aquí, gracias a Jesús, levanten sus manos ahí con toda libertad, toda libertad con todos sus ojos. Te voy a adorar, aunque no tengas fuerzas, te voy a adorar, aunque ya no tengas fuerzas. Te voy a adorar, aunque no tengas fuerzas. Dígase ahora. Te voy a adorar, aunque ya no tengas fuerzas. Te voy a adorar, aunque ya no tengas fuerzas. Dígase ahora. Te voy a adorar, aunque ya no tengas fuerzas. Te voy a adorar, aunque ya no tengas fuerzas. Te voy a adorar, aunque ya no tengas fuerzas. Te voy a adorar, aunque ya no tengas fuerzas. Te voy a adorar, aunque ya no tengas fuerzas. Te voy a adorar, aunque ya no tengas fuerzas. Porque tu amor así no será Te voy a adorar Te voy a adorar Te voy a adorar Porque tu amor así no será Te voy a adorar Te voy a adorar Aunque no me infumes Dile que voy a adorar Te voy a adorar Aunque ya no me amas Te voy a adorar Aunque no me infumes Te voy a adorar 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 Aunque no me infumes Deutsche室 Te voy a adorar Porque ya no me infもし Sin opinión Te voy a adorar Tres Government Te voy a adorar ¡Gracias! Te voy a adorar, te voy a adorar, porque tu amor así Te voy a adorar, te voy a adorar, te voy a adorar Porque tu amor así real Te voy a adorar, te voy a adorar, te voy a adorar Porque tu amor así real Te voy a adorar, te voy a adorar, te voy a adorar Porque tu amor así real Gracias, Espíritu Santo Gracias por estar aquí En tu presencia no somos nada Y todo lo que tenemos, lo tenemos por gracia y misericordia Gracias, Espíritu Santo Gracias por usarme en las vidas Gracias a ti, Espíritu Santo Todo lo que tenemos en la mañana En el nombre de Jesús Amén Un fuerte aplauso al Señor ¡Gracias! 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 sentir experiencia sobrenatural sentir gozo sobrenatural y hacer promesas y maravillas vos, derramando valga, derramando valga en esta hora háblale algo a Dios, derramando valga, por favor oh, aleluya, aleluya no, 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 no no, 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 ni aquí está, aquí está, aquí está, aquí está lo siento, hay un poder que está mintiendo hay un poder que está saliendo hay un poder que se está manifestando ahora solo ahora, ahora, ahora un juguero que lo que ya está haciendo piensa después ahora hay una gloria que ya estamos viendo y ahora el malaba, el malaba vienes atento y ahora el malaba Dios hay mujeres de Jesús hay mujeres adora, adora, adora que no solamente es para todos es para esta multitud la gloria de Dios que es la gloria desocupa tu cuerpo desocupa tu cuerpo de la gloria de Dios que es la gloria de la gloria y ahora el malaba 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 el malaba de esta calle El Señor, se glorias sobre mí En sanando tu herida, me mandando al caído Él sana, Él sana tu serida, el Espíritu de Dios, Él sana tu herida Él sana, Él sana tu herida, el Espíritu de Dios, Él sana tu herida Más, 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 ahora, prepárate para tu experiencia, prepárate Preparate ahora Uh Así dice el Señor Para ti es la promesa Para nuestros hijos Los que están lejos Y cuantos consejos de Dios todos Para los llamados de la vida De la vida Levanta la toma de la pena Dios es real Dios es real ¿Han venido de la mañana? ¿Han venido de la mañana? ¿Han venido atravesando fronteas? ¿Han venido atravesando fronteas? ¿De un país a otro? ¿Dios es bueno? ¿Hay cosas que también no te imaginaste? ¿Qué es esa sorpresa El Señor no te hace porque no Every sorpresa Aunque entre un salto toca, toca De la cabeza De la brava de los pies ¡Vuelve a Dios ahora! ¡Vuelve a Dios ahora! ¡Vuelve a Dios ahora! ¡Lléte a Dios ahora! ¡Vuelve a Dios ahora! y 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 experiencia toca presencia Dios ahora oh campo verdadero oh Dios es real Dios es real